Ay, no, miro, hoy no puedo salir, no, hoy no puedo salir, no, porque en un abril cerrado de ojos me gasté casi 15 lucas en la figurita del mundial y el álbum. Sí, una banda de guitar, no, no. ¿Qué gastaste? Así que... Ey, ¿qué gastaste? ¿15 lucas en qué? Para un poco, en la figurita del mundial. ¿Qué? En la figurita del mundial. No, pero a vos te estás patinando el embrague, Aldana, te estás patinando mal el embrague, estamos viviendo todo el mundo en una situación económica como el traste y vos te vas a tirar 15 lucas en figuritas para el mundial. Papi, tenía que sacar a Messi. ¿Qué Messi? Tenía que sacar a Messi. Pero te lo dibujaba yo a Messi, te sacaba una foto cualquiera de Messi, sos loca vos, la verdad que estás... Te chisplas el marote. Eh, bueno, ¿me prestaste vos plata para salir hoy a tomar algo? ¡Anda, vente la figurita y el álbum que te tengo que prestar plata yo! ¿Qué soy, Valerio, tuyo, yo? Tomatela, dana. Adiós! ¡Gracias!